Pero no puedo darte, alegría de dejarte, no perdí la sensación, que yo voy a amarte hasta el cielo, nuestro cielo. Yo sé que siempre no lo fui yo, pero que yo pensé que he pensado, pero no vale la pena haber madurado, sin fuerza y contigo, para que he cambiado, para que me sigo, para que me perdone. Voy a pedir que ahora Jesús haya y moraré.